Si eres torero, granado y fino, porque el destino te llama al redondel Verás tu nombre bien destacado, cuando ha anunciado figura en el cartel Si eres torero, que frente al toro, con ese coro, valor y autoridad Es porque tienes fibra torera, de gran solera, volé en vuestra vida ¡Torero! ¡Olé, olé! Ha de gritarte la gente, al verte valiente, junca y atanero ¡Torero! ¡Olé, olé! Tienes la gracia y estilo, que le va tan vilo al público entero ¡Torero! ¡Olé, olé! España con su bandera, de gloria torera, que ofrece el venero Porque es crisol de tus venas, la sangre de tus venas y al oro de su sol Si al toro vence en lucha noble, y un paso doble se eleva triunfador Y en su sonido vibra la tierra, pues vida, guerra, majeza y esplendor No hay en el mundo más que una lidia, que cause envidia por brava y magistra Y altros festejos en emociones, de esta lección en nuestra fiesta nacional ¡Torero! ¡Olé, olé, olé! Ha de gritarte la gente, al verte valiente, junca y atanero ¡Torero! ¡Olé, olé, olé! Tienes la gracia y estilo, que le va tan vilo al público entero ¡Torero! ¡Olé, olé, olé! España con su bandera, de gloria torera, que ofrece el venero Porque es crisol de tus venas, la sangre de tus venas y al oro de su sol ¡Olé!